Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de cómo ser aceptado en la sociedad, cómo ser una buena persona. Tenemos que trabajar para ser mejores cada vez más en lo que respecta a nuestra relación con las demás personas porque eso va a hacer que nos acepten, que seamos más felices, que podamos disfrutar de nuestras relaciones con las demás personas. Por eso vamos a hablar de este tema que es tan importante. ¿Qué es correcto hacer? ¿Qué es incorrecto hacer? ¿Cuál es el punto intermedio? ¿Es bueno estar en ese punto intermedio? ¿Es bueno estar en alguno de los extremos? ¿Qué debemos hacer para ser aceptados? Vamos a verlo hoy y voy a poner un ejemplo de una persona que le tocó resolver una situación muy difícil. Esta persona era muy analítica, todo lo sopesaba y le tocó pasar una entrevista en una empresa de aptitud y le realizaron ese examen, se presentó. La asistente que le estaba tomando el examen de aprobación le hizo un montón de preguntas que tuvo que resolver y este hombre la resolvió bien las preguntas, respondió correctamente. Pero llegó un momento en que el asistente le dio una planilla donde tenía ahí una serie de datos que tenía que enlazar y el hombre tenía que marcar, esta persona que se estaba postulando para ese puesto de la empresa, tenía que enlazar ciertos datos. Para eso tenía que hacer una marca con un bolígrafo. Ahí pasó una prueba clave de su relación social, porque muchas veces en las empresas toman en cuenta eso, cuál es el nivel de relación social de la persona con los demás. Si no interactúa bien, entonces ¿de qué le sirve a la empresa? Y esto le tocó a esta persona resolver. Tenía que unir datos con un bolígrafo y ahí pasó la prueba. ¿Cuál era la prueba? El bolígrafo, él tenía un bolígrafo, pero la asistente le ofreció el bolígrafo de ella. Entonces el hombre pensó, si yo acepto el bolígrafo de ella, no está bien porque yo tengo uno, me estoy aprovechando. En cambio, si yo utilizo el mío y le digo, no, gracias, ya tengo uno, le estoy despreciando lo que me está ofreciendo. ¿Qué hago? Y ahí se puso a pensar, no lo podía resolver. Es como una movida de ajedrez. Ves que quienes juegan al ajedrez a veces van rápido, mueven rápido, pero en alguna movida se quedan pensando muchísimo tiempo. Puede estar una hora pensando para realizar una sola movida. Ahora, este dilema a esta persona que se estaba postulando para ese cargo en esa empresa, lo dejó atónito, no podía resolver. Y dijo, ¿qué hago ahora? Entonces le dijo al asistente, a esto no lo puedo resolver. No sé qué hacer. Si yo utilizo mi bolígrafo, entonces estoy despreciando el tuyo. Y si acepto el tuyo, es como que no está bien porque entonces voy aprovechando. No sé qué hacer. Y le dijo eso. Con eso recibió una muy buena calificación. Fue sincero y aprobó todo. O sea que actuó correctamente. ¿Qué hubierais hecho vosotros si os tocaba resolver una cosa así? ¿Os ofrecen? ¿Vosotros tenéis lo mismo? ¿Aceptáis? ¿Rechazáis? ¿Qué hacéis? Es muy difícil. Yo tengo que pensar eso. ¿Qué haría? Es una situación que hay que detenerse a pensar muy bien. ¿Qué es lo mejor para no despreciar? ¿Para no aprovecharse? ¿Qué es lo correcto? Y bien, es una historia que os he contado para adentrarnos en este tema que vamos a abordar hoy. Y está relacionado. ¿Cómo actuar con la sociedad? Viene alguien, nos pide algo. ¿Qué hacemos? Tenemos, no tenemos lo que la persona quiere. Se lo damos, se lo negamos. Decimos, no, no, yo lo tengo, pero lo necesito, es para mí. Y tú tienes lo tuyo. ¿Qué? ¿Qué uno hace? Vamos a ver qué dijeron los sabios. Hay un libro que se llama Pirkeabot, que significa las éticas de nuestros padres. Las enseñanzas de nuestros padres, el legado de ellos, de nuestros ancestros. Padre se denomina a los ancestros, para un padre físico también, un progenitor, y también los ancestros se denomina todo padres en la lengua hebrea. Así es, las enseñanzas de nuestros padres, de nuestros ancestros. Ese libro recopila enseñanzas selectas de los diferentes sabios que sobresalieron. Había dichos, en las palabras de esos sabios, que eran como perlas para ellos. Y por eso lo repetían siempre a esto. Cada uno tenía sus dichos, que eran para ellos importantes, y los repetían con asiduidad. Por ejemplo, Rabí Akiva, que decía siempre, todo es para bien. En todo momento, en toda situación, todo es para bien. Os he contado hace unos días una historia, que tenía un burro, tenía un gallo y un fuego, y perdió todo, dijo todo es para bien, y a través de eso se salvó, porque vino un animal, le comió el burro, vino otro animal, le comió el gallo que lo tenía para despertarse, vino un viento que apagó el fuego, y así se salvó, porque venían unas personas que no eran buenas, y a todas las personas que estaban en la aldea, entraron ahí a sus hogares. Pero Rabí Akiva, como no lo vieron, no tenía ni el fuego que alumbraba, ni tenía ahora el animal que podía hacer ruido, todo en silencio se salvó. Todo es para bien. Eso es lo que decía Rabí Akiva, siempre lo repetía su lema. Vamos a ver ahora enseñanzas como esa, de los diferentes sabios. Vamos a citar una que está vinculada con nuestro tema. No vamos a ver todo el libro Pirkei Avot, la que habla de nuestro tema. Cómo relacionarse bien con las demás personas, cómo atraer la energía positiva, cómo atraer la felicidad a nuestras vidas, porque si estamos bien con las demás personas, vamos a atraer más felicidad. Vamos a ver qué dice. Está escrito en el tratado de Avot, en el capítulo 5, en la Mishnah 10. Cada apartado, cada inciso se llama Mishnah. Dice que hay cuatro tipos de personas. En las personas está el individuo medio, el ignorante, el generoso y el perverso. ¿Y a qué se refiere? Cuatro tipos de personas. Y en esos cuatro tipos está el nuestro. O sea que tenemos que saber identificarnos. Vamos a ver. El primer grupo es el que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Ese es un individuo medio. El que dice lo mío es tuyo y lo tuyo es mío es un ignorante, pues no disierne entre lo suyo y lo de su prójimo. Como que todo es de todos, puedo tomar lo tuyo, tú puedes tomar lo mío. Así se le domina. Esa persona está debajo del nivel medio. No tiene noción de lo que es el saber respetar lo que tiene el prójimo y lo que tiene uno. No tiene que tomar la decisión de darle o no. No, todo es libre. Puedes tomar lo que quieras, yo puedo tomar lo que quiera. Bueno, eso no está bien. Entonces tiene que ser la persona consciente y no dejar todo libre, todo es de todos, porque a veces la persona no quiere eso después. El que dice lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo, ese es un generoso. ¿Por qué? Es diferente al ignorante. Porque el ignorante está dejando todo libre, lo de él y lo de su prójimo. Pero este generoso, él no deja libre lo de su prójimo, deja libre solamente lo de él. Y ahí él puede ejercer control, porque sabe que si él se comprometió a que lo de él es para los demás, si lo quiere, él va a saber asumir la responsabilidad. Por eso esa persona es un generoso. Saber respetar lo de los otros, que es de los otros, pero si quieren algo de uno, lo da. Así es, persona generosa. El que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, es un perverso. Esa persona directamente es mala. No sirve para estar dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque todo le corresponde, todo es para él. Lo de él, que si alguien le pide algo, no, eso es mío. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Bueno, de ahí hay que alejarse. Y después subir grados. El mejor grado es el generoso. Pero no todos pueden estar en ese nivel de decir lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo. Es magnífico eso. Una persona es querida por todos y hace eso. Pero no va a tener nada privado, porque siempre lo que él tenga está a disposición de los demás. Si él quiere utilizar algo de lo que tiene y después dice, hay otra persona que lo necesita y lo tomó, ¿cómo va a ser para pedirle? No, yo lo tengo que utilizar. Él ya asumió eso. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Por eso es generoso, es ideal. Una persona que puede hacer eso es magnífico. Pero lo mejor es ir por el camino intermedio. Así recomienda Maimonides, siempre buscar el camino intermedio. Y aquí vemos que existe. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Si me quieres pedir algo, te lo doy. Si tú necesitas algo de ti, te lo pido. Pero no que es todo libre. Eso es camino intermedio. Eso es para la mayoría de las personas. Pero es mejor ser generoso quien puede hacerlo. Quien tiene ese nivel, quien puede llegar a ese nivel, es magnífico porque así se van a abrir puertas que todos lo van a querer. Pero tiene que hacer eso que es difícil. Por eso aquí tenemos la recomendación, ¿qué hacer en cada caso? Los cuatro tipos de personas que así nosotros podemos saber identificarnos para ser personas correctas dentro de la sociedad. Es una enseñanza que, esto está escrito en el Tratado de Abbot 5.10 con la explicación del exegeta Rashi. Y es la enseñanza que quería compartir con vosotros para reconocer esto de cuando uno es una buena persona. Una buena persona es si están en el nivel medio. Y si es generoso, ya es, es uno más que bueno, es un piadoso, es una persona excelente. Hasta aquí este vídeo de su magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.